Bueno, yo creo que esto es uno de los mejores WrestleMania y una de las cosas que vamos a debatir en este podcast. Lo que están viendo en sus pantallas es parte, yo creo que es parte de la sorpresa y de las dos noches grandiosas que nos trajo WWE en este WrestleMania 38. Anda conmigo nada más y nada menos que la gloria. Mike Dagger. ¿Qué está pasando, mi hermano? Ah, tú estás. Se me olvidó. Todo este tiempo que tú has estado hablando de Roman, el jefe tribal, reconozcanlo. Lo dijiste que iba a retener. Dudaron de tu palabra. Dudaron. Y pasó. ¿Qué tienes que decirle a esas personas que dudan de tus palabras, Mike? Que dudan de tu intelecto. Que dudan de lo que tú dices. Yo lo que tengo que decir es jamás, pero jamás duden de la gloria. Jamás duden. No, jamás pueden dudar. Acknowledge him. Wow. And acknowledge me. Como tu gloria. Ella, ella, ella. Bueno. Estoy contento. A la misma vez, fueron muchos los momentos. Fueron muchos los momentos que nos brindó WWE en este entonces. Fueron muchos los momentos que trajo la noche uno y que trajo la noche dos. Increíble. Yo no te puedo decir la verdad. Tú y yo habíamos hablado, lo hablamos en los en vivo. En papel, la cartelera de WrestleMania, estábamos bien como que, wow, esto va a quedar bien charro. Las dos o tres luchas que tenía promocionadas, las que interesan, en verdad, y este y lo otro. Wow. Wow. They delivered. De una manera. O sea, ellos, de una manera. Y nosotros estando en Dallas, este, hasta el sábado, la atmósfera que había en Dallas con WWE y WrestleMania, en WrestleCon, en el Ad Free Shows que fuimos, toda la atmósfera de lucha libre que es básicamente creado por el WWE. Gracias a WWE es que pueden pasar todas las otras actividades que hay alrededor de Dallas en ese weekend y donde quiera que haya WrestleMania. Literalmente. Y no tan solo ayudan a la ciudad con WrestleMania, ayudan a todos los ex-WWE, específicamente con los WrestleCon, al mismo Ring of Honor. Ring of Honor se llenó bastante porque estaba WWE en estado con todo de WrestleMania. No, es bien impresionante lo que es lo que se vive en la ciudad y lo que se lo que trae WrestleMania. Pero vamos al grano. Al grano. Vamos al grano y vamos a los momentos. Noche 1. Noche 1. Noche 1. El primer momentazo. El primer momentazo vamos a hablar. Para ti, ¿cuál es el primer momentazo? El primer momentazo de Noche 1. Druma a cantar él con la espada. Corta el ring. Corta las cuerdas del ring. Durísimo, brother. Y un poquito más vemos un asesinato, como dijo Dr. Lucha. Durísimo. Durísimo. Porque de verdad que si no se sale del medio, le cortaba la cabeza. Brutal. De verdad, brutal. Y la lucha fue muy buena. Y tuvo su momento, que fue al final, con lo de Druma que está cortando el ring. Lo, lo, perdón, las cuerdas del ring con la espada. ¿Sabes? Durísimo. Wow. Y fíjate, y fíjate, buena lucha. Buena lucha. Sinceramente, no habían expectativas, pero sí. Buen encuentro. Pero momento, o sea, de eso se trata WrestleMania, de momento. Y yo creo que fue un momentazo. Pero yo quiero hablar de ring. Es que yo quiero ir al grano, brother. Vamos. Y no es, no quiero ir, no quiero ir en, en, en orden. Vamos, vamos a, vamos a hablar como estupecemos hablando frente a la casa. En ese momento, cuando anuncian que viene la lucha, empieza el video package de Seth Rollins. Uf. Sale Seth Rollins, aduendo increíble, entrada increíble. Y empieza a hablar. Sí, no me hagan esperar. No me hagan esperar. Entonces, no sé tú, mi hermano, pero a todos los años que uno sigue, que uno sigue la lucha libre, el nerviosismo que yo sentía, yo estaba como que emocionado, la misma vez nervioso, decía, no la caguen, por favor, no quiero escuchar un, un here comes the money. No quiero escuchar, no sé, no quiero escuchar, no quiero que sea una, 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 una basura. O sea, quiero que sea algo grande. Y de momento, y de momento, cuando se apagan las luces, oh my God. Como que dice, there is more than one royal family. Brother, 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 brother. No, ¿sabes cuál es la mejor parte de la entrada de Cody Rhodes? ¿Cuál? The American Nightmare. Es que está sonando la música y pone en la cámara donde Seth Rollins. Y él se echa, él se está riendo y de momento hace. Y pone, y se mete en Seth Rollins mode. Eso fue el momento para mí que yo dije, esta lucha va a prometer. Esta lucha va a ser algo especial. Ese momento que Seth Rollins. Están riéndose. Y de momento pone la cara seria. No, y cuando, cuando, cuando. A mí se me para los pelos y todo. Mira, Mike, cuando sale, cuando obviamente sube Cody y están esos cuatro o cinco segundos de soak it in, you know, como que aprecia lo que estás viendo, él viéndolo en momento de, ¿sabes? Es increíble en, en, por lo que pasa en la, yo estaba hablando con gente que me decían, wow, cómo se fue, cómo miró. Yo dije, es parte y a veces es bueno que se vayan, a veces es bueno que regresen. Mira a Drew McIntyre, es, mira a Jinder Mahal, ¿sabes? Se fueron siendo una bandita estúpida con un ángulo en WWE cuando regresaron futuros campeones. Y lo mismo podemos decir de Cody. Se fue en una de las peores maneras creativas que había. Eddie Guerrero. Eddie Guerrero lo mismo. Eddie Guerrero lo mismo cuando fue en el 2002. So, eh, que regresó en el 2002. Entonces. Chris Jericho cuando se va, iba a irse y ver. Es parte, es, es, es bueno irse, encontrarse, ver el mundo, ver el mundo de la lucha de otra perspectiva, eh, crecer, madurar en ese sentido, y ahora cuando tú, o sea, el Cody que vimos en WrestleMania es un Cody main event, el Cody que vimos en WrestleMania es un Cody importante y que cambia el juego para la WWE específicamente, ¿sabes? Nuevas riñas, nuevas cosas, no me, no me quiero imaginar que hay este año, no me quiero imaginar que pueda pasar y esa entrada más en esto, o sea, o sea, y lo puse en un post, Cody y Seth Rollins escribieron su nombre en las mejores luchas de WrestleMania. Sí. Y lo pudimos presenciar. Sí, de verdad que, que fue bien increíble porque supieron trabajar de una manera que fue una lucha bonita, el final, la historia que contaron al final. Sí, mira lo que Roberto Nazario dice, Mike Daggerán Fernández la mejor, lo mejor es que salió con la canción y hasta el town de Startup cuando fue, sí, ese spot estuvo en la madre, o sea, supieron poner las piezas donde era, con nostalgia, con cosas, con mensaje, yo, es que no, 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 una lucha increíble, brother, Seth y Cody fue una lucha increíble, el, 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 el selling point de, de Cody Rhodes, la manera que como lo, la cuestión de la, de la costilla, como estaba vendiendo eso, era como que wow, really, esto está pasando y, hermano, lo vimos, brother, de verdad que nos estuvimos testeando, viéndonos, viéndonos, viéndonos la lucha. Y llamando, como que tocaba de ver eso, o sea, sinceramente, yo te puedo decir, hermano, de verdad que, comparando a Cody con lo último que vimos de él en, en el otro lado, en las ligas menores, y ver a Cody a, a, en, en WrestleMania fue algo increíble, o sea, de verdad que, que, yo no, no, no sé ni cómo explicarlo, sinceramente. No. Eh, 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 bueno, lucha brutal. Le, historia, contaron una historia, lo falso, la gente estuvo, la gente estuvo envuelta, eh, y yo creo que Cody, por video, escribió su nombre en los, en los mejores momentos de WrestleMania, y lo que viene para, para Cody, específicamente, para Seth Rollins, mi miedo era que se diera, y no funcionara, o no hubiese, no hubiese, no hubiese esa ovación para él, y la decisión creativa, de quien, perdiera o no, fastidiara a uno al otro, y este no fue el caso. Y te digo algo, una de las cosas que, y lo hablamos tú y yo por teléfono ahorita, fue que yo dije, yo nunca de verdad había escuchado bien la canción de Cody Rhodes, y cuando la escuché en WWE. Sí, porque yo lo que yo te expliqué. Ajá, y Albert me explicó algo, y dije, cuando la escuché en WWE, yo dije, esta canción, esa canción está brutal. Sí. ¿De dónde salió esta canción? Está, nunca la había escuchado bien, nunca me había despertado. Lo que pasa es que, en cuestión de producción... Explícale a él, explícale a ellos, por qué se escuchó mejor, y por qué se puede apreciarla. En cuestión de producción, y esto pasaba hasta con el mismo WWE, para aquel entonces, AEW, y otras compañías, la mayoría de producción, en cuestión del audio, de las músicas, WWE tiene, en cuestión de la producción, tiene algo bien increíble, es que tú sí puedes apreciar, cuando estás en televisión, puedes escuchar la música súper limpia, súper completa. Exacto, para que tú puedas como que, ok, entender, AEW y otras compañías, pues cuando ponen la música, tú escuchas el audio en sí del, del building, y no es el... La pucina del... Exacto, entonces pues no funciona en ese sentido, y se pudo apreciar. Pero en la madre, en el momento en la madre, están diciendo el coazo, el coazo, o sea... Mano, cuando yo hice lo de la secuencia de Dusty Rhodes, a mí casi se me sale una lágrima. No, brother, bro. Y les voy a explicar por qué. El luchador favorito de todos los tiempos de mi madre, era Dusty Rhodes. Wow. Y cuando mi mamá está hablando de lucha libre, lo primero que ella dice, ah, ninguno como Dusty. Y el coazo, y él era gordito, y le metí el coazo, y ¡fuah! So, so, ver eso, yo decía, wow, que es un momento grande para él, y yo sé que va a ser inolvidable, y fue algo muy grande para Cody, y me alegro mucho por Cody. Lo único que yo le pido a Cody es que si él quiere ser un main player, un main eventer, tiene que trabajar un poco más el cuerpo, más nada. Sí, sí, sí. Más nada. Eso es todo. Y estoy loco por verlo en Raw hablando. Eso es todo. Otros momentos que podemos estar hablando, que el espectáculo, la historia, la evolución madura que ha dado Becky Lynch en el ring. Wow. Hay que quitarse el sombrero. Wow. Yo no era fanático de ella. No, pueden decir lo que sea de Becky Lynch. ¿Qué fue lo que tú me explicaste ayer, Mike? Yo te expliqué. Miren las luchas de Becky Lynch. Del Royal Rumble con Doudrop, con Lita en Saudi Arabia, y en WrestleMania con Bianca Belair. Becky Lynch está trabajando, subiendo niveles, y Becky Lynch está haciendo historias en el ring. Todo movimiento que Becky Lynch está haciendo tiene un propósito. Vean las luchas bien. No lo vean por lo que te cae mal Becky Lynch o te gusta Bianca Belair o esto y lo otro. Becky es la que está llevando las luchas. Sí. Y las está llevando a otro nivel. Explica por qué las está llevando. ¿Cuál es el rol de ella? Ella es la ruda. Ella es la veterana. Exacto. Tú me entiendes. Ella es la que tiene que llevar el tempo de la historia en el ring porque si a ella no la odian, no van a querer a Bianca. Exacto. Y eso es lo que tiene que entender todo el mundo. Hoy en día, creativos, personajes... Ah, y te lo digo. Y está pasando, no tan solo en la lucha. Si te diste cuenta en la historia que llevaban todas las semanas en Raw, Becky Lynch hizo que le cortaran el pelo. ¿Sabes? Ella fue inteligente. Todo lo que hizo fue... En cuestión, si comparas lo de Charlotte y Ronda, que fue medio... Y no vamos ni a hablar de esa lucha, sinceramente. Exacto. No vamos a hablar. Bianca y Becky debió ser más arriba en la cartelera que Ronda y Charlotte. Para que Ronda es la que tiene el top billing. Exacto. Pero en cuestión de lucha y todo, todo, la verdadera mujer que hace dinero ahí se llama Becky Lynch. Sí. Ella es la Raw de las mujeres. Y ustedes están viendo por qué. Como tú dices, subiendo niveles, contó una historia. Ella ya, yo creo que cayó en esa etapa donde entiende cuál es su rol, lo que tiene que hacer. Y de verdad, sinceramente, entonces hay que hablar de la otra persona que estuvo con ella en el ring. Bianca. Bianca. Bianca es... ¿Brother? Es increíble. Es de estas mujeres que están luchando, pero ahí es más que tú dices, ella puede luchar hasta con un hombre y lucir igual. ¿Me entiendes? O lucir mejor, ¿sabes? Es algo increíble la manera, todo, todo, todo como cayó. Pero, pero, Bianca sin una Becky Lynch no funciona. No funciona. Claro, eso es así. Bianca es como decir, sinceramente, y no es por quitarle mérito a Bianca o quitarle mérito a la persona, pero Bianca es como AJ. Es tremendo atleta. Pero no nos adentemos. Pues vamos a hablar de AJ. Vamos a hablar de AJ. Pero en sí, Becky Lynch, wow, me quita el sombrero. Lucha increíble de mujeres. Tremenda lucha, la de Becky y Bianca, pero es la mejor lucha de mujeres en el fin de semana. No, momento, momento en la madre. Momento en la madre, increíblemente. Hay que hablar de este main event. No, no, no. Sorpresa. No, no, no. ¿Qué tú quieres? Vamos a hablar. Oh, espérate, se me olvidó. Sí, sí, sí. De Dominic y Rey Misterio. Sí. Y Logan Paul y The Miz. Primero que nada, respete The Miz. Sí, buen trabajador. Uno de los mejores trabajadores del mundo. El hombre que tiene el trabajo más seguro en la vida se llama ahora mismo The Miz. The Miz. No importa si lucha, él tiene trabajo de por vida en WWE. Hizo lucir muy bien a los muchachos, a muchachos, ¿verdad? Como si Rey fuera un nene. Este, en nuestro corazón siempre será un niño. Sí. Este, Rey Dominic, Dominic lució muy bien. Me encantó la ropa de Dominic, este tributo a Eddie Guerrero en When Worlds Collide de AAA con Eddie Guerrero, cuando era pareja de Art Bar. Sí. Un poquito de datos curiosos para ustedes, mentes de mí, que no saben de lucha libre. Este, y cuando él era de los gringos locos, Eddie Guerrero. Este, y sinceramente, Dominic lució muy bien. Logan Paul la tiene para ser luchador. Lo único que le falta es saber cómo vender en cuestión de las facial expressions. Exacto. De cómo poder vender las cosas. Sí, si te hacen dos Frost Splash, saber que son dos Frost Splash. Que te tiene que doler. Exacto. ¿Verdad? Pero se ve muy bien físicamente, ganaron los que tenían que ganar, que era Logan Paul y Miss. Y yo quiero que ustedes sepan y vean. Ah, perdona, antes de ir al final. El tributo de Logan Paul a Eddie Guerrero en la madre. Las tres suples y la Frost Splash de Logan Paul. Mucho respeto para Logan Paul, porque aprender a luchar los otros días no es fácil. Pero él es un atleta, él es boxeador. Yo sabía que en cuestión de esas cosas iba a ser bien. Sí. Pero al final, ¿cuándo ganan? Y The Miss, traiciona a Logan Paul. Yo quiero que ustedes vean el video y vean la cara de Miss de cómo él parece que le entró algo de momento así. Y mira a Logan Paul como que, saquete y vamos a hacerle la llave final y vámonos. Yo me hubiese aguantado, yo me hubiese aguantado un poco en traicionar a Logan, yo lo hubiese dejado para Raw. Yo entiendo que hubiese funcionado más en Raw y dejar a la gente con ese sabor. Pero a lo mejor Logan no podía ir a Raw. Exacto. Tú sabes cómo son esas cosas con contratos y esas cosas. Tres amigos quedó en la madre, sí. De verdad que sí. De verdad que sí. Pero en cuestión de eso, muy buena lucha también, ¿sabes? Noche 1 fue muy buena. Noche 1 en papel, tú decías, está súper flojísima. Y ese era el miedo de nosotros, como que día entre manos, está flojísima. Pero a la misma vez decíamos, bueno, algo hay. O sea, de alguna manera tienen que deliver. Bueno, de hecho, quiero decir que mucha recuperación, ¿verdad? Hay salud a Rick Books, que soy súper fanático de Rick Books, aunque no lo creas. Porque esas cosas que le hacen en el ring levantando gente y haciendo body press y todo eso, para mí es súper impresionante y es perfecto para la WWE lo que él hace. Sí, pero ya no va a ser perfecto para con su regreso. Ya eso se acabó. Eso se lo van a quitar. Este, lamentablemente sea lastimoso. Pronta recuperación para Books que salga bien. Exacto. Pero, let's go to the main event de noche 1. Vamos al main event. Vamos al main event de la noche. Wow. El momento sumamente increíble de Kevin Owens cumpliendo su sueño prácticamente también. Saliendo con un hit en la madre de Boo. O sea, lo abucharon a niveles grandes. Y supo mantenerse, comerse al público, apreciar lo que estaba pasando. Pero cuando esos cristales rompieron, mi hermano, es que nunca, nunca, nunca eso cae. No hay nada más especial que esos cristales rompiendo. No hay nada más especial. No hay nada más especial. Y lo que Kevin Owens hizo, sinceramente, hay que quitarle sombrero. Porque cumplir sus sueños, yo sí vivo ejemplo de que los sueños sí se hacen realidad. Y ver que él cumplió el del de una manera que era imposible que pasara. Y él poder decir, yo luché en Wrestlemania. Sí. Casi 20 años después de su retiro con Stone Cold Steve Austin. No es la madre. Es algo que si tú, hacen 10 años, él dice eso, se les ríen en la cara. Sí, literalmente. Yo como lo hubiese reído en la cara. El trílogo, usted está retirado y tiene el cuello de otro chaval. Literalmente. Es que uno, uno, cuando uno de verdad quiere algo, you can do it. Y es el vivo ejemplo de que puede pasar. Y usted lo estaba mencionando, usted estaba mencionando que él, él estaba haciendo esto por él. Él estaba haciendo esto por él. O sea, él, 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 él lo necesitaba. Y eso, cuando, cuando él menciona esas palabras, yo dije, no, pues, Austin viene, o sea, necesito el Austin con los nipas. Necesito el Austin con el shape. Yo no pedía, obviamente, el, 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 el chaleco. Yo pedía eso, ven con los cortos, ponte las botitas, ponte los nipas, o sea. Si ustedes, si ustedes vieron la entrevista mía con Corango, Corango dice, Austin's ready. He wouldn't be coming back if he wasn't ready to fight. So, dan la entrevista para que vean. Austin no va a venir a ser ridículo. Cuando están en el ring, están hablando, en todo el sentido de la palabra, y tú ves, como tú me decías, las expresiones de Austin, es algo que tú dices, qué bueno que estoy viendo esto. Austin nunca salió de personaje. Austin nunca salió de personaje mientras estaba sentado. Nunca se humanizó. No, estaba sentado mirando abajo, es como que, I'm going to kick your ass. Yeah, yeah. Nunca se humanizó. Referee, ¿sabes? Traigan el referee porque vamos a pelear, ¿sabes? O sea, ese fuego, yo quisiera que toda esa gente que lucha en NXT, todas esas cosas, todos los demás que estaban, todos los boys que estaban allí, de verdad vean a Austin. Sí. Y vean lo que él hizo, las maneras, las cosas que, todo lo que él hizo, no es cuestión de las llaves y las cosas, es el fuego que Austin todavía tenía. Ustedes, si, para las personas, si alguna de ustedes vieron la película Rocky Balboa, la última película de las películas de Rocky, fue exactamente la historia que acaba de pasar Stone Cold Sea Boss, en esa última pelea, ese último, ese último baile, you know what I mean, ese último, este, showdown de vaquero, eso fue lo que hizo Austin, y lo hizo de una manera que es uno de los mejores, mejores momentos de WrestleMania en la historia, lo hizo Austin y Kevin Owens. Nuevamente, nuevamente, porque en el gran debate, Austin ganó con The Rock en uno de los mejores main events, ¿verdad? Una de las mejores luchas. Y obviamente, Warby lo hace, nos brinda un momento que se va a quedar grabado en las personas que estuvieron allí. Exacto. Y ya saben por qué fue el GOAT de WrestleMania. Exacto, ya saben por qué Austin es el GOAT de WrestleMania. Mira lo que, mira, mira lo que pasó este fin de semana. 19 años después de su última lucha. 19 años después, le cayó en la madre. Me preocupó un poquito al principio, cuando empezó a dar los puños, como que obviamente, son 19 años, y yo dije, no, pero esa es caliente. No sé, cuando ya, cuando ya, cuando calentó, que es que ya, obviamente, ya Owens le ha dado afuera, y él da el lazo que él da y toda la cosa, y yo, ya calentó. Y exactamente, y empezó a darle puño y puño, y yo, ay, no. Y suplex, suplex afuera. Suplex afuera, brother. Una de las partes más que me encantó fue cuando él cogió a Owens y lo tiró encima de la mesa. No, brother. Oh, mano. Ah, y se bebió como 30 cervezas, fácil. Literalmente. Literalmente. Durante la lucha. Se lo gozó. Sí. La gente se lo gozó. Y yo espero que a todo el mundo se lo haya gozado. Yo espero que a todos los que estuvieron en el estadio se lo hayan gozado de una manera increíble, que a todo el mundo en sus casas se lo gozaron. Austin siempre ha sido mejor que Goldberg, gracias. Siempre. Porque no mencionen a Goldberg, por favor. No, no, no. No mencionen a Goldberg. Ya, no. Sí, digo, como el que uno de los reporteros que estaba en el lucha de Soundlight, el Miguel Pérez, que mencionó, Vince, por favor, trae a Goldberg. Falta Goldberg, el mejor luchador de toda la historia. Que tú dijiste, Miguel. ¿Qué tú acabas de decir, Miguel? Espero que estés viendo este video, Miguel. No vuelvas a repetir eso en tu vida, Miguel, jamás. Eso te quita creatividad, mi amigo. Por favor, no digas eso jamás. Llega hasta el frente a Mike Dagger, creo que Mike Dagger te hacía un headlock. Sí, un headlock. Yo creo que si yo llego a estar ahí escuchando que él dice eso, yo creo que la Jack Hammer se la va a llevar él. Pero bueno, pero anyway, Mike. Saludo, Miguel. Tremenda persona, de hecho. Sí, hermano, de verdad que sí. Mike, ¿qué noche uno? ¿Qué cerrar se lo hizo? Bueno, noche uno fue tan bueno para nosotros. Que yo no quería una noche dos. Que, ajá, que al ver yo hablamos después por teléfono y yo dije, hermano, Nochedo la va a cagar. El WWE, The Great Joppa, van a botar la bola y Nochedo va a quedar... Y después abrieron con la lucha de pareja. No, 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 no. No, abrieron con Triple H, ¿sí? No, 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 perdóname, perdóname, perdóname. En cuestión de lucha, perdón, pero abrieron con Triple H, que eso fue... Yo le voy a hablar, por favor, le voy a dejar que hable mi hermano Albert Hermann. No, 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 brother. Yo, y yo, ya que yo no he hablado desde que Triple H, todo el mundo me ha dicho, ay, si no me van a hacer un video de Triple H. Y en verdad, pues, no encuentro las palabras, porque en verdad es que significa demasiado, significa demasiado para mi Triple H y que no tuviese un retiro digno como tal de poder decirle a Dios que hicieron un performance. Bueno, pues no, no sé. Pero yo estoy, te lo voy a arreglar, yo estoy bien, se prende mi pieza de mania, no estoy sentado en el mueble, estoy haciendo algo en la cocina y cuando yo escucho la canción, yo me viré, yo cogí para el mueble y yo, ¿qué? Pues se agrita cuando salió, yo hizo la entrada, yo pensaba que se iba a quedar en el stage. ¿Cómo corriste, Albert? Así, Pablo. Bueno, porque me cojan, me cojan y me vuelvan a hacer memes en Twitter otra vez. Nos tienen quemado. Brother, Triple H, el gesto de poner, cuando puso las botas, pues ya tú sabes que, Albert, pues, mira, tuve, la emoción primero cuando besó a las hijas, yo dije, uh, algo aquí hay. Como que this is goodbye. Y cuando poné las botas, yo dije, no, me mataste, brother. Literalmente me mataste y fue increíble. De verdad que increíble, brother. Increíble, increíble. Gracias, Triple H. Gracias, Triple H. Por todo lo, por Triple H, yo creo que fue el hombre, el hombre de los luchadores o las estrellas más importantes en los últimos 20 años, porque fue el soporte para luchadores como The Rock, como Austin, como Cena, como Batista, como Orton, si Triple H no hubiese existido, no hubiesen existido esa gente. Porque, como Mike dijo, ¿por qué la que luchó con Becky? Se me olvidó el nombre ahora. Bianca lució porque luchó con Becky. Pues, exactamente, Triple H fue esa persona. Yo siempre he dicho que es el mejor sexto hombre. Nunca lo voy a poner top 3, ni top 2, ni nada. No voy a ser loco. Es el mejor sexto hombre porque siempre hizo su trabajo. Sí, siempre hubieron momentos que he buried people. Lo hizo en su carrera, y está bien. Las políticas. Las políticas, todas las cosas. Pero si hubiese puesto a otra persona en su lugar, no lo hubiese hecho como él. Él amaba a ellos. No, no. Y él lo sabía. Él decía, yo nunca podría ser como Rock o Austin o algo, pero ellos tienen que pelear con alguien. Sí. Eso fue él. Así es, hermano. Vamos a la noche 2. Noche 2. Esa noche, estamos en la noche 2, ¿verdad? Sí. Qué lucha de pareja, brother. Wow. Todo el tiempo. Bing, bam, bing, bam. Y fíjate, no me acuerdo de haber visto ni una superkick. Qué bueno. Qué raro. Qué lucha de parejas. Entonces, ¿se puede tener una lucha brutal de pareja? Claro que sí. Sin superkick. Y sin que no eres destroyer. No. Cuando tienes personas maduras en el ring, eso pasa. Que alguien tiene en el ring. A uno de los mejores luchadores de la historia, que es Orton. Y Orton sabe llevar las cosas a su manera. Y vamos a darle crédito a los G-Prophets. A los dos. Oh, no, hermano. A los dos. Sí, hermano. Pero el flaco es una bestia. Oh, hermano. Cuando dice el blockbuster desde allá arriba. No, no, no. Ese tipo es una bestia. Wow. Él se tiró lo de ese reels por el esquinero y cayó parado. Oh, Dios. Parado. Increíble. 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 Y también hay que darle mucho mérito al caballote. Uno de mis favoritos. Chad Gable. Chad Gable es el hombre que hace. Con Chad Gable ahora mismo. Es tan annoying. Ahí tienen oro. Él puede ser el próximo Kurt Angle. Sí, lo dejan. Maybe not tan grande como Kurt. Pero puede ser jugador. Pero puede ser jugador. Ahora mismo para cómo están los Mick Carters. Tienen un buen shot ahí para el US y el Intercontinental fácil con lo annoying que es él. Chad Gable es tan perfecto en toda la base que hace en el ring. Que es increíble. Increíble. O sea, no hay nada que detalle que él haga que tú digas. Crisp. Él tiene un crisp. No, brother. En su técnica, mano. Y quién diría. Entonces, pues, le buscan un personaje jocoso. Le buscan un shush. Y ya tú sabes. Bueno, le hacen la canción que empiece con eso. Y ya él crea hit desde que entra. Y eso es buenísimo. Y él va a ser grande. Y de los Street Profits también. A mí el flaco va a ser. Va a ser. Y Riddle. Riddle. Que la que yo quiso Riddle, brother. Y después te se tira lo de. Mira. El headboard. Que mucho ha madurado Riddle desde que está con Randy. Demasiado. Demasiado. Riddle lo veo como WWE Champion algún día. Y no me gusta Riddle. No me gustaba, mejor dicho. Pero la madurez que él tiene con Randy. Y se le ve tan genuino ahora mismo con las cosas que está haciendo con Orton. Que este Riddle va a ser campeón. Claro que sí. Y tiene el carisma. La gente lo quiere. Y eso es bien importante. Este año es bien. Es bien. Es crucial. Hay que ver cómo se separa la pareja. O cómo sigue. Qué es la que hay entre ellos. Me quiero mover a otra. Me quiero mover a otra lucha. Y. Yo no he gritado. Yo no me recuerdo haber gritado. Y ha aplaudido tanto. En una lucha hace tiempo. Wow. Y tengo que hablar que nada más y nada menos que Sammy Zane contra Johnny Naxfield. El que diga. Que la lucha fue una mierda. Usted no sabe lo que es un entretenimiento. Usted no sabe lo que es montar momentos específicos para que de verdad funcionen. Y específicamente hacerlo con alguien que no es luchador. Luchador que no tiene la habilidad atlética. Que. O sea. Para hacer una lucha. Y Sammy Zane. Pudo. O sea. Hacer personas. Pararse de los asientos con Johnny Naxfield. Eso es para que tú veas. El tipo de luchador de performance entertainer que es. Sammy Zane. Sammy Zane. Sammy Zane. Necesita un bono. En ese cheque de WrestleMania. En lo que él acaba de hacer. De hecho. Lo que hizo. Johnny Naxfield mismo. De los mejores performance de celebridades en la historia. Eso que hicieron con todos de Jack hasta afuera. Todos los props que usaron. Todos los cantazos que cogieron. Todos los cantazos que cogió el pobre Sammy. And it all makes sense. Porque Johnny Naxfield pasó la mayoría del tiempo tirado en el piso. Porque Sammy le estaba dando bien duro. Y era creíble. Sí. Y sinceramente. La quiero ver otra vez. Brutal. De que la quiero ver otra vez. Cuando salió el que se quitó la ropa. Ah. Este es Party Boy. Party Boy. Yo me reía. Porque Party Boy siempre me ha dado risa. Bro. Y yo. Entonces. Eso es de nuestra era. Y verdad. De cuando nosotros veíamos en TV. O lo que sea. Jack. Hace todas las cosas. Entonces me estoy riendo. Y yo me hago a este tipo la carita de él. Me da una risa. Le entra cantazos. Pero cuando sale Wee Man. Wee Man. Eso se quería caer. Es porque Wee Man. Le entró a puño y patada. Ese Wee Man le hizo una combinación de Marvel vs. Capcom a niveles grandes. Por todos lados. El momento del Body Slam. Mike. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Pues yo dije que ese Body Slam. Estaba allá arriba con Hogan y André. Porque técnicamente. Y ya están los memes por ahí. Ya están los memes por ahí. Me lo han mandado como cinco veces. Yo te lo dije. Y a los minutos me empezaron a llegar. Me empezaron a enviar este. Es la misma mierda. Es lo mismo. Porque sinceramente. En cuestión de peso. Wee Man. Wee Man mide como tres pies. Y Sami Zayn mide seis euros. Y es lo mismo. Para Wee Man. Sami Zayn. André el gigante. Mira Mike. ¿Y tú sabes lo que me tripea? Que el Bomb estuvo chévere. ¿Y el Bomb? Mano. No, no sé. No sé. Aquí en mi casa estaban. Lo que estaban. Gritando. Yo conmigo. Que la mayoría de cine. Ni veía lucha. Como quien dice. Lo ven. Ven WrestleMania por estas cosas. Así es. Y ellos estaban. Locos. Gritando. Riendose. Mira lo que puso Fernando Campos. Johnny mejor que lo de Bad Bunny Orson Mania. Apretó Johnny. Apretó. Mucho apretó. En cuestión de entretenimiento. Apretó. Johnny. Knoxville. Es el mejor de todos. En cuestión de entretenimiento. Ah. Y las movidas de Johnny Knoxville tampoco quedaron feas. No. Esa DDT que hizo le quedó súper bonita. Sí. Sabes. Que tampoco fue que se vio. Y mira qué cosa. Tampoco vi una Super Team. No. Pero lo que decimos es entretenimiento. Hay gente diciendo. Johnny Knoxville lució bien. Porque abuete. No es atlético. Exacto. Bab Bunny es fanático de la lucha libre. Y entendía el porqué de hacer las cosas. Pero Johnny Knoxville entretuvo con todas las cosas que añadieron. Claro. Con lo de la mano gigante, brother. ¡Pah! Este es pa' el cara. No, brother. La mesa con los... Esa es otra. Como lo vende Sammy. Sammy saca la mesa. Se pincha primero. Y dice. ¿Qué día 3 es esto? Saca la... Y Sammy cogió un bomb fuerte. Fuerte pa' afuera, ¿viste? Sí. No, él tiró una vuelta de carnero. O sea, hermano. Sammy Ceng. Hay que dársela a Sammy Ceng. Hay que dársela a Sammy Ceng. Knoxville luce mejor que Goldberg. Claro que... ¡Todo el mundo luce mejor que Goldberg! ¡Por favor! De hecho... Dime. Es que lleguemos a la de Paz McAfee. Sí. Sí. Hay que hablar de una lucha en específica en la noche 2. Que hemos hablado de que... Antes que se... Antes que se... No. Antes que se formaron. Por Dios. Que la cortaron. La cortaron y la pusieron aquí. Y lo que le dieron fueron 3 minutos. Pero pues... Y nosotros nada. Exacto. Entonces... En una lucha... La cual hablamos... Antes que se formara... Se formó esa... Se formó en la lucha. La predicción. Esperábamos. La predicción de lo de Edge y AJ Styles. Que eso fue lo que estamos haciendo. Yo entiendo que la historia de AJ Styles... Si lo mencioné muchas veces... Lo mencioné antes de WrestleMania... Fue de 10 a menos 5. Porque desde que salió... Después que salió Edge... Cuando salió AJ Styles... La vendió. No vimos nada. O sea... No vimos... No vimos absolutamente nada diferente. La entrada de Edge... Mega perra. No. De las mejores entradas que hemos visto. La entrada de Edge con la... Y la canción y la entrada... Cayeron como... Como... Wow. Exacto. De verdad. Fue para pelo. Pero yo les voy a decir algo. Para los... Y esto va específicamente... Para todos los mentes de Mime... Que decían... AJ mejor que Daniel Bryan. Exacto. Ahora ven por qué. AJ no es mejor que Daniel Bryan. AJ... Dejó caer... La bola... En este ángulo. Sí. Literalmente. El Raw después... Antes de WrestleMania... Con una T-Celly Mahone... Hablando backstage. Cuando regresó... Luchó con Seth Rollins... Y era el mismo AJ Styles... Así... Sinceramente... AJ Styles tiene que darle... Una pela bien brutal... Y sacarlo por 5 o 6 meses... Y que venga diferente. Porque... AJ Styles... No evoluciona... Y cuando el luchador lleva... Tanto tiempo sin evolucionar... Lo que estás viendo es lo mismo. Y por eso la lucha de hoy... Porque hasta el mismo Edge... Hizo cosas diferentes... Hizo cosas diferentes... Evolucionó su personaje... AJ Styles... Es lo mismo... Con el pelito... Bonito... Ese precioso que tiene... Yo... Creo que lo habíamos mencionado... Y hablé... Mucho antes de Mania también... Yo dije... Es... Esta es la lucha... La prueba de fuego... Es la oportunidad para AJ lucir... Y ser diferente... Y probarse... Esta es la prueba de fuego... Por favor... No quiero escuchar... A nadie... ¿Me escucharon? Nadie... Que diga... Que AJ mejor que Daniel Bryan... Jamás y nunca... Y... Él tenía que tocarle nostalgia... Y gracias a Dios que Edge ganó... Porque yo decía... Sí... Necesitábamos que AJ... Tocara un tipo de nostalgia... Necesitábamos que AJ... En WrestleMania... Diera un giro diferente... Incluso hasta con la entrada... Cuando vi... Que salió con la camisita... El chaleco y las cosas... Y se dice... Guay... Exacto... Cuando vi la entrada de Edge... Yo dije... Dios mío... Que cosa majestuosa... En la madre... Ya... ¿Por qué fue lo que yo dije... En un live aquí? Yo dije... Edge... Se lo va a comer... Vivo... Y se lo comió vivo... Se lo comió vivo... No... Todo lo que hizo en el ring... Y te digo una cosa... No fue una lucha mala... No... Fue subiendo niveles... Fue una lucha... Fue buena... Pero en ningún momento... Sentí una emoción... En ningún momento... Me hizo pararme... En el filo de mi asiento... En ningún... Momento... Sin embargo... La de Johnny Knoxville... Y Sammy Zane... Me hizo... Me hizo ahorita... Estuvimos parados... Todo el tiempo en la lucha... Y... Cody... Y... Y se atapretaron tanto... Que esta gente se quedó atrás... Se quedó atrás... Pero bien atrás... Y la culpa se la doy a AJ Styles... Claro que sí... Para mí no... Para mí no... Nada diferente a la mesa... Ofensivamente... Por lo menos... Algo bueno salió de esto... Sí... Y es... Un nuevo comienzo... Que ahora vamos a ver... A Damien Priest... En otros niveles... Dios mío papá... Estando con AJ... Y esto me gusta... Y ahora me pongo a pensar... ¿Habrá más personas... Que se unirán a ellos? Claro que sí... Debería haber más personas... Yo creo que... ECH está en un nivel... Donde quiere... He wants to give back... He wants to develop... Él quiere develop... ¿Verdad? Obviamente... Coach... Las personas... Los que tiene alrededor... Su alrededor... Y él mismo decir... Ok... Dame a este... Dame al otro... Pero... Es que... Damien Priest... Se encaja perfecto... Con esto de ECHE ahora... Perfecto... Y Damien Priest... Habla... Damien Priest... Tiene una voz increíble... Y... Me tiene bien emocionado... So... Pues mira... AJ Sire fue un escalón... Sí... Pues está bien fue un escalón... Literalmente... Y lamentablemente... Buena lucha... Ah bueno... AJ salió con la cara corta también... Eso es algo que... Como estaba pensando... Diciéndome... Escribiéndome de que... Se iba a pelear con AJ backstage... Y por quien salía primero... Ese es para el carajo... Pero... Bueno... Vamos a hablar... Hay que hablar de... De Pat... Y hay que hablar de... Ad McAfee... Austin Theory... Wow... Otra lucha... ¿Qué clase de... ¿Qué hit tenía? O sea... El crowd... No... Y como tenía el crowd... En la mano... Wow... Un entertainer... McAfee es... Un entertainer natural... Sí... Es de esas personas que... Que te entretiene... Su... Su... A mí me encanta... Escuchar SmackDown con McAfee... Yo creo que está en otros niveles... Sí... Y este... Sinceramente... En el... Yo... Yo... Wow... Las cosas que él hizo en el ring... Y vendía y todo... Mano... Cuando... Cuando hizo lo de la tercera cuerda... Que hizo el flip... Y fue corriendo... Y brincó otra vez encima... Y hizo la suplex... Albert... Wow... Sinceramente... No... No... No sé ni cómo explicarte... ¿Cuál? Ese... Ese spot... Bueno... Ahí nos llevamos por cámara... Como que... ¿Qué acaba de pasar? El tipo hizo un muso... Un muso de la tercera... Súper alto... Perfecto... Para... Es un tipo... Es un tipo alto... Bro... Perfecto... Cuando se trepa nuevamente... Perfecto... Ahí como... Del piso... No... 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 Vete para la porra... Que... Que... Que momento... Que... Que manera de llevar la lucha sencilla... Con karma fastidiando... Esto y lo otro... La presión... De tener... A Vince... Ahí... Ok... WrestleMania... Vince está ahí... Está viendo tu lucha... No hay presión... No existe... No... 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 Solamente... Eso... Y 78 mil personas viéndote... No... No hay presión... No hay presión... Quítense... Quítense en el sombrero a Pat McAfee... Wow... Es lo único que puedo decirle... Wow... Y Vince... Brother... Y Vince después... Quitarse la camisa... El vacío donde... Y mira... Yo vi un post de Josias Montesinos... Que puso... Vince tiene más cuerpo que el 90% de los luchadores de Puerto Rico... Bendito... Wow... Pues... Maldita sea... Con la web se va a ir acabando... Pero con los demás... No... Por eso... El la web no está en ese... En ese... No... 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 Está en chelo... Porque ahí están todos bien cortados... Bien bonitos... Y con tomados terminales... Y le están pagando... Sí... Eh... Brother... Lo de Vince... Increíble... Yo decía... Austin tiene que salir... Cuando empezó a coger la esquina... Yo... Austin... Va a salir... No... Pero voy a decir algo... Esa ya es final de Vince... Con la pata y la... Y el fútbol... Quedó bien en la madre... Papi... Tú lo escuchas... Este es como... Él cogió la bola y le metió la pata y se escucha como que... ¡Pum! No... 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 En las costillas... Vince... Papi... Eso quedó en la madre... Vince se gozó... Este... Él lo dice... Que él se lo goza... Y él se gozó este fin de semana... Eh... Aplausos para... 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 Todo lo que creativamente hicieron... Papi Vince... Este... Las stoners... Menos la de Vince... Que después tiene que ver... No... La de Vince fue un... Stoner... Fue un glitch... Glitch... Sí... Sí... Como lo vi en el juego... Se glitchó de momento y cayó así... Que no sabía... Quedó medio feíto... Bueno... Stonker se estaba riendo... Cuando se la hizo... Empezó a reír... Imagínate la afatrada... Viejo... ¿Qué te pasó? Ajá... You son... Bitch... Pero la stoner que le hizo a Austin Theory... Sí... Está allá arriba con... Con la de Escojolí... Rock... Sí... Y le puedo decir algo también... Vacilando y vacilando... Austin Theory está en el ring... Con un par de gente grande... Ya en los últimos meses... Exacto... AJ Styles... Finn Balor... Brock Lesnar... Eh... Es cuestión... Es cuestión de estar en el momento... Stone Cold Steve Austin... Sí, papá... Es cuestión... No, no... Está... Acuérdate... Está saliendo con Vince... Algo... Yo decía... Es O.L.C. No es Austin... Pero... Ya cuando empezó a coger las esquinas... Yo... Austin... Es que no... No cabe duda que sea Austin... Es que tiene que ser... O.T.V. You have to have Austin McMahon... One last time in the ring... Sí... Y se dio... Y se dio... O sea... Yo... Yo no me lo esperaba... Y cuando lo vi yo dije... Esto es lo que necesitábamos... Sí... La nostalgia... Y Pat McAfee... Cogiéndole Stunner también... Y después... No... Y después... No... Y lo mejor de todo de Pat McAfee... Es un entreten... Ese tipo de... Es tan entretenido... Brother... Está fuera del ring al lado... Y está noqueado... Y hace unas cervezas... Se la empieza a beber... Ese es otro que no va a dormir hoy... Porque... Eh... Cuando él vi el video package... Estuvo en la madre... Porque el video package... Él practicaba lucha y todo... Le encantaba... So... Son momentos... Mano... Y... Y... He delivered... Y... Momento... O sea... Una cosa es hacer lucha libre en WrestleMania... Y una cosa es... Hacer momentos que perduren... Y esto es bueno que pase... ¿Sabes por qué? Toda la gente que estaba hablando mierda... Ah... ¿Para qué tener tantas celebridades? Hay muchos luchadores... Que esto y lo otro... Por lo que ustedes acaban de ver de Logan Paul... Lo que vieron de Bad Bunny el año pasado... Lo que vieron de Johnny Knoxville este año... Y lo que vieron de Pat McAfee este año... Por eso... Es que el WWE... Trae... ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Por todos lados va a estar lo de Johnny Knoxville y Sammy Zane... En todas las noticias por ahí... Lo de Pat McAfee va a estar... Porque estaba también involucrado Stone Cold... En eso... Va a estar por todos lados... Logan Paul es una de las personas más... Él es el Mayweather de hoy en día... Básicamente que todo el mundo quiere ver... Perder y quiere... Y hace grandes pay-per-view buys... Sí... Sí... Y todos hicieron un excelente trabajo... No un buen trabajo... Un excelente trabajo en el ring... Por eso... Es que... Otras compañías... Se les dice las ligas menores... Y WWE está en cuestión a estas cosas... Entretenimiento... Pueden decir entretenimiento... Sports Entertainment... Pueden hablar de Pro Wrestling... Pueden hablar de lo que les dé la gana... Cuando tú hablas de lucha libre... Tú hablas de WWE... Punto... Y se acabó... Así es... Así es... Broder... La verdad que... Tienen que entenderlo... Son estrategias... Y son estrategias que... Ya ustedes vieron que funcionaron... Hubo sus luchas... Y hubo sus momentos... Y eso es Resumenia... Literalmente... Resumenia es para eso... Para momentos increíbles... Nos vamos a... A ese main event... El main event... Y... Este poco... El main event más grande... De la historia de la lucha libre... Como dicen... Tengo un pana que estaba allí mismo en vivo... Me mandó el audio... Y yo le voy a... Le voy a... Ok... Michael Martínez... Estaba en... Estaba allí... Obviamente en Resumenia... Y... Me envía un... Un voice... Cuando ponen el cartel... Me enseña la foto... Y cuando ponen el cartel... Voy a poner... Voy a... Voy a subir... Cabrón... Esto no es mejor lucha... Que juegan contra... Ultimate Warrior... Resumenia 6... Campeonato Mundial... Contra... El Intercontinental... Y ninguno los dos... Había peleado nunca... O sea... Durante la historia... Blah, blah, blah... Se volvido... Que hablaba malo... Él estaba allí... Ajá... Se volvido... Que hablaba malo y todo... Él estaba allí... ¿Se escuchó bien? Javier James Bond... ¿Se escuchó bien? Clarito todo, ¿sabes? Él estaba bien por el techo... Como que... Como que están... Buildiéndolo... Como que la mejor lucha de todos... Javier James Bond... Bien, bueno... Ustedes saben... Lo puedo estar diciendo en más palabras... Ahí... Muñeco... Mira... Brother... Bueno... Él tenía que ponerlo... Me dio una risa cuando me mandió... Porque él estaba por el techo... O sea... Me mandó la foto... Que no era más grande que... Hogan y Warrior... Exacto... Pero es que hay que vender... Pero eso es lo que pasa... A ver... Autoprogramarlo... Para venderlo... Sí... Seguro... Pero... Tienes que venderlo... Y como es la tercera vez que... Que Rocky... El... Brock... Brock... Y Roman luchan en WrestleMania... Pues... You gotta give it something different... Sí... Y... Y ahora vemos que... Hay que poner... O sea... El personaje de Roman Reigns... Es tan grande... Que... Había que hacer algo... Para hacerlo más grande... De lo que ya es... Sí... Y el... El tener esta lucha... Yo no veía... Brock... Brock... Perdón... El jefe tribal... A nuestro jefe tribal... Perdiendo... Pero vamos a hablar de la lucha... Vamos a hablar de la lucha... Tremendo de entrada... Tremendo virgo primero... El... Ah... El video package... De Metallica... De Roman Reigns... Y Brock Lesnar... Otro nivel... Ok... Yo no he visto un video package tan bueno así... ¿Desde cuándo, Albert? Desde... Para WrestleMania... Sinceramente... Yo creo que... Estar... Peleándose con el de Bryan... Para WrestleMania... ¿Te acuerdas de ese? Sí... Está bueno... Porque... No... No... No me... No quiero que me compares con... Porque... No, no, no... No podemos compararlo con... Porque ese video package... Salió este fin de semana... Sí... El de Mayway... Estaba buildeado... Ya como dos o tres semanas antes... Ya se... Se vio muchas veces... Sí... Sí... Y... Y... Y todo eso... No lo voy a poner con... Con Mayway en WrestleMania... De Austin Rock... Pero el video package de Monster... De... De... De Bryan... Sí... Cabre... Es bien... 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 No... No... Broder... Es la madre... Es la expectativa... La manera que entró Roman... Es... Brock... Es... 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 Yo no tenía altas expectativas... De esta lucha en cuestión de... No... Y eso es lo que queremos decir ahora... Porque hemos visto... Mucha gente molesta... Con el final... Como que... Ah... Que sí... Ok... Vamos a ponerlo de esta perspectiva... Mi gente... Para que lo entiendan... Muchos dicen basura de lucha... Muchos dicen que no les gustó el final... Porque Roman Reigns... Ganó... ¿Verdad? O porque se vio raro... Porque esto y lo otro... Si están molestos... Porque Roman Reigns ganó... Pero entonces... Es que Roman Reigns... Está haciendo su trabajo... Tenía que ganar... Molestarlos... A ustedes... Pero... Si Roman Reigns... ¿Por qué nos quiere hablar de la lucha? Porque la lucha sabíamos lo que íbamos a... La lucha... La lucha de Roman Reigns y Brock... Son esto... Las Germans... Los falsos... 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 Y ya sabes... No se van a poder inventar cosas diferentes... No... Porque no hay necesidad... Porque son dos powerhouses... Eh... Pero... Hablando de la... De la decisión de... ¿Por qué Roman ganara este encuentro? Si Brock ganaba... Brock... Como decía Mike... Brock es un part-timer... No hay por qué tenerlo... En cierta parte... Especialmente... Especialmente si los... O sea... Los dos campeonatos más importantes de tu compañía... Que son los dos grandes de cada marca... Él no iba a ir a los dos... A las dos marcas... Lo estaba haciendo ahora... Porque era Roadster vs. Mania... Ahí entramos... En lo que hablamos cuando... La decisión en el 2001... De poner a... Jericho over... Con el London Spirit title... Que fue... Austin Rock... 20 años... 20 años después... Uno dice... Man... 20 años no... ¿Cuánto? ¿22? No... 20... No... 20... O sea... 22 años después... O lo que sea... O lo que sea... O lo que sea... O lo que sea... Eh... Fue una decisión mala... Porque debió ser... El Go to Austin... O lo que sea... ¿Me entiendes? En este caso... Fue una decisión correcta... Que Roman ganara... Porque Roman es el que se queda... Y tú tienes que darle más peso por encima... Y credibilidad a lo que tenía Roman... Y es poner los dos títulos... Porque si tú de verdad... Sinceramente... Piñabas a Roman en WrestleMania... ¿Después qué? Porque es que Brock va a estar... Tú no puedes seguir la saga... La saga lleva ya mucho tiempo... O sea... No vas a extender más la saga... Porque no va... No va más de ahí... Y sinceramente... Ese chapter... Este tiene que ser... El final chapter de Brock y Robert... Claro que sí... Y yo creo que es el mejor final chapter... Tuvieron su lucha... Subieron su lucha... Porque Brock ya le ganó en WrestleMania... Y yo puedo entender todo el mundo... Y yo puedo entender a todo el mundo... Pero... No fue un final como que dijimos... Aquí es que se va a acabar... Porque... Ajá... Fue como que... Ok... Ya... Oh... Ok... Move on... You know... Vamos a... Vamos a movernos... Tampoco... No vamos a pararnos aquí a decir... No, claro... Eso fue un finalazo de la madre... No, no lo fue... No... No... Lo importante de esa lucha... Sinceramente... Para mí... Personalmente... Era el final... Sí... Y cuando digo el final... Era el resultado del final... El resultado... Él alzando los dos títulos... Unificando y todas las cosas... Y proclamándose aún más... Que es lo más grande que tiene ahora... Porque vamos a hablar claro... Y ya... La lucha de Daniel Bryan... Batista y Randy Orton... ¿Ustedes se acuerdan de la lucha? ¿Es una lucha? No... ¿Ustedes se acuerdan de Bryan... Alzando los dos títulos al final? Ese es el propósito... Yokozun y Brejal... ¿Tú te acuerdas de la lucha de Yokozun y Brejal? No... ¿Tú te acuerdas de Brejal? La gente levantándolo... El Miles Square Garden... Con el título... Así es... Ahora la pregunta es... Todo el mundo está escribiendo en el chat... Y todo el mundo está escribiendo en el chat... Y si pueden poner los nombres... Pueden ponerlos en el chat también... Sí... ¿Cuál es el retador próximo... Para Roman Reigns? Y es... Está bien interesante... Acabo de poner un comment... ¿Verdad? Dice Nightmare vs The Travel Chief... Y yo le he mencionado a los muchachos en el chat... Yo dije... Me encantaría... Pero no ahora... No ahora... Pero me encantaría... Y sé que va a pasar... Me encantaría ver a un Cody con Roman... Pero primero de Cody con Roman... Tiene que pasar a un Cody con Edge... Edge... Eso tiene que pasar... Y va a ser... Especialmente... Especialmente el Cody Rose... De ahora... Voy... Me cagó en el... Con Edge de ahora... Y como uno dice... La diferencia... Con lo que pasó... Es que yo estoy bien molesto con AJ Styles... Sinceramente... Estoy decepcionado con AJ Styles... Decepcionado... No vamos a mencionar AJ Styles... Hasta que se corte el pelo... O cambie algo... Sí, sí, sí... Sí... Literalmente... Eh... Pero... De ponernos ahora a decir... No... Este es el próximo retador... El próximo retador... No se va a conocer... Yo creo que mañana... No sé... Vamos a ver... Vamos a ver qué hay... Vamos a ver qué hay... Pero eh... Si lo ves el video... En Ro... O sea... Si estás viendo... Depende de la hora que lo veas... Bueno... Roman tiene que aparecer mañana... Roman tiene que aparecer mañana... Roman tiene que abrir Ro... Sí... Y Cody va a estar mañana en Ro... También hablando por primera vez... Porque va a tener el espacio... Para hablar en el micrófono... Eh... Edge tiene que salir mañana... Con lo de Damien Priest... Y a ver qué va a ver... Esta nueva historia... WrestleMania se utiliza normalmente... Para... Abrir el año... En el sentido... Eh... Abrirlo y... Cerrar y abrirlo... Cerrar y abrirlo... Y entonces pues... Esto de Edge funciona para eso... La victoria de Roman funciona para esas cosas... Si estás modestos con la victoria de Roman... Es porque el trabajo se está haciendo... El... El... Roman no está para que tú digas... Ay... Es un heel cool... Los heel cool no funcionan... Eso no... Eso no... Eso es... Déjáselo a los... A los Marx... O a las cosas que les gusta... Amar a los rudos... El rudo está... Está para que tú te... Fogones con él... Para que no lo soportes... Para que prenda la televisión... Ponga el obvio... Y diga... Quiero... Quiero que pierdas... No pierdes... Te molestes más aún... Es el... El rol de un heel... No es para que tú digas... Qué cool... Me encanta con mi insulta a la gente... No... Estás equivocado... Estás equivocado... Eh... Algo que quería mencionar es que... Y... Eh... Una de las leyendas con las que hablamos... No voy a decir con quién fue... Eh... Nos dijo eso... O sea... Y es una persona que estuvo en el negocio... Una persona que le ganó a WWE por semanas consecutivas... Ya saben el nombre... Y... Literalmente dijo... La lucha libre de malos y buenos... Esto... La lucha libre de malos y buenos... Lo está diciendo él... Ahora que tú... Mente de mí... Me digas a mí... No... Eso no funciona... No... Que tú... Buquecito... Te creas como que quieres hacer algo diferente... Porque es... Estás... Este... Haciendo algo diferente para ti... Porque tú crees que está bien... Que la lucharía no debe tener malos y buenos... No... Estás equivocado... Siempre tiene que haber malos y buenos... Porque entonces a quién le vas a ir... No estamos ahí... Sí... Roman puede tener su tribal... Y su... Su gente que lo... Lo siguen... Pero al final del día... El punto es que lo odien... Exacto... Y sigan odiándolo... Odiénlo más... Yo... Voy a siempre... Reconocer... A mi jefe tribal... Porque él es el que nos pone comida en nuestras mesas... Para todos ustedes... Especialmente la lucha libre... Ustedes comen gracias a Roman Reyes... Y sí, mano... De verdad, sinceramente... Para ir acabando esto... Eh... Felicidades a la WWE... Por un fin de semana... Arretante... Pero un fin de semana lleno de momentos increíbles... Eh... Siempre va a haber sus bandos con... Que no le va a gustar ciertas cosas... Y va a haber sus bandos que le va a gustar... Esto es parte... Del entretenimiento... Yo de mi parte les digo... Y Mike... Y de parte de todos los que estuvimos allá... Eh... WWE... Mueve masa... Vimos a todo el mundo hacer dinero... A todas las promociones hacer dinero... En verdad... Porque estaba WWE en Dallas... Eh... Fueron... Fueron... Pasamos unos días increíbles... Increíbles... Y hay mucho... Hay muchas entrevistas que van a salir por ahí... Cosas que van a salir... Cosas que van a salir... Y les voy a decir que... Yo me alegro... Les voy a decir algo de corazón... Yo me alegro tanto... Por todas las personas que yo conozco... Que me han mandado un mensaje... Fanáticos... Amistades mías de años... Los muchachos de Lucha Libre Online... Que pudieron estar allá... Las fanáticas... Todos... Me alegro tanto... Que todos ustedes pudieron estar allá en WrestleMania... Estos dos días... Y se lo gozaron como nunca... Porque todo el mundo... Se lo merecen todos... Y me alegra mucho saber de que... De que sea como sea... Se gozaron un fin de semana de Lucha Libre... Sí... De eso se trata... Y esperemos que el año próximo... Sea igual... O sea mejor... Y un fin de semana... Un WrestleMania... Felicidades a WWE... Felicidades a Vince... Felicidades a todo el equipo creativo... Porque de verdad... Sinceramente... De verdad de corazón... No la cagaron... Y tenemos miedo a que la cagaran... En muchos aspectos... Y no fue así... Se fueron bien por encima... Con WrestleMania... De verdad que sí... 77 mil personas en la primera noche... 78 mil en la segunda... Vete para el mundo... Increíble... Guau... 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 Así que... Bueno Mike... ¿Dónde te consiguen las redes sociales? A mí me pueden conseguir las redes sociales... Para que vean... Mi contenido cuando me voy live... Me voy a ir por ahí... Me voy live a vacilar con Albert... Este... At Mike Dagger... 84 en Instagram... Y... At Mike Dagger 84... En Twitter... Follow me... Y esa es la que hay... Esa es la que hay... Y antes... Esto fue traído nada más y nada menos... Que por Emergency Phone Solutions... Lo buscan en las redes sociales como... Emergency Phone Solutions... Al 7... También lo puedes llamar a... 787-710-4920... Por Genesis Solar... Tech & Security... Lo puedes llamar también a... 787-776-7879... Autos... Vega... Guayama... De Carrosados... Los llamas también... Búscalos también en las redes sociales... Pero... Los puedes llamar al 787-864... 16-18... Y el mejor café... Lo probé... Lo probé... Lo probé... Lo probé hoy... A mí no me ha llegado... Ah... Diantre, brother... Anyway... Está el enlace en el post... El mejor café de Ducharme Online... Está buenísimo... Me recordó... Al sabor de las montañas en Puerto Rico... Si no tienes el café... Entra a lo que es... RichportCoffee... RichportCoffee.com... Pero está el enlace en el link... También está en los comentarios... Entra ahí... Ordénalo... Nota el olor increíble... De verdad... En la madre... Y adquirir la camisa también de nosotros... En RCWNation.com... Mira... Lo que no hizo papi... Beans... Así que... Hoy me la puse... Porque ameritaba ponérmela... Ameritaba ponérmela... Y te la de los mentes de mí... También para los que lo quieran... Claro que sí... Los quiero un montón mi gente... Gracias a todo el mundo que nos manda mensajes... Gracias a todo el mundo que nos paró... Y específicamente a Mike... Que lo paraba allí en... En el WrestleCon... En todos lados... Para tirar fotos con ellos... Eso quiere decir que el trabajo está llegando... La consistencia... La consistencia está ahí... Pero nada más y nada menos... Que Wrestlemania los disfrutamos... Se me cuidan... Nos vemos... Bye... Damn... Bye... Bye... Bye...